Una de las maneras de ganar inestabilidad en nuestra interpretación es encadenar frases de pregunta que no tengan su reacción, su respuesta. Esto nos sirve para extender nuestro solo. Cuando nosotros sentimos que nuestro solo está terminando y queremos extenderlo, es muy común en formatos de jazz, en formatos de fusión, en el blues mismo, el hecho de apuntarle a notas no resolutivas, a notas inestables, nos da la posibilidad de tirar un mensaje que el espectador lo percibe como de alta intensidad. Voy a encadenar una serie de licks que resonan en notas no resolutivas, que no caigan en tónica, en quinta o en quinta. Eso me da la sensación de no terminar nunca. Lo hago aislando las frases para que se sientan como preguntas que no tienen respuesta. Una vez que lo resuelvo, es como que se me acomoda todo el solo y llegamos a buen puerto.